Soy un guío nuevo increíble, increíble. Muchas gracias. Para mí, a la guitarra, señores, señores, el número uno. Estamos muy felices de tocar en la tierra que ha dado unos músicos tan increíbles. Al lado de muchos de ellos nos sentimos así como nada grandes precisamente. Eres muy grande, eres muy grande. En un lugar donde tenéis una música increíble. Gracias, Julio. Grande, grande. Estoy con los papás. Esta canción... Esta canción está dedicada y escrita en honor al fucking Nicolas Cage. ¡Aplausos! 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 Será tu voz, será el vigor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!